Hola, soy Juan Carlos Vélez y bueno, como sabéis, tenemos un problema en nuestra empresa asturlonesa. Tenemos a 270 compañeros en un expediente de regulación de empleo por el simple hecho de que de esta gran empresa que es Endesa se niega a cogernos un puñadín de carbón, que es un puñadín de carbón. Solicitamos una reunión con el señor Pepe Bogas y el señor Quiralte y no tuvieron aún la decencia ni de contestarlos. Nosotros que den la cara y nos digan a ver por qué motivo no nos compran nuestro producto cuando se lo ofertamos ya al mismo precio que el carbón de importación. Antes la pega era el precio, que era mucho más elevado que el de importación, pero ahora ya no tienen ese problema. El carbón que nosotros ofertamos es al mismo precio y de mucho más calidad. Bueno, yo me llamo Jesús González Cerrate, soy un trabajador de minero asturlonesa, una empresa que está en una situación crítica debido a la falta de voluntad de esta empresa, de esa, de comprarnos carbón, de manipularnos cada vez que quiere, aumentando, disminuyendo el precio, haciendo lo que le da la gana después de quedar desamparados por un plan minero que no se cumple, por un gobierno que en funciones, que ni hizo nada estando al cargo del país, ni ahora que está en funciones, hay una dejadez total, está dándole mano libre a estas empresas, a estas eléctricas, para que hagan lo que le den la gana y, claro, ellos están consiguiendo el asfixiar a las pocas empresas mineras que quedamos, tanto bajándonos el precio como disminuyendo toneladas a su antojo y está provocando la situación catastrófica en las cuencas mineras. Llamo a Marisol Monteserín Saavedra, soy de Ferredo y estoy aquí en apoyo a la minería. Ya tengo un hijo en la mina y ya no sé qué va a ser de él y de todos, porque como cierren la mina no sé dónde vamos a ir todos. A ver si, por favor, el gobierno hace algo y les obligan a coger el poco carbón que sale de allí, porque si no vamos a ir muriendo todos poco a poco. Y esto es un desastre y ya estamos cansados. Llevamos mucho tiempo luchando. Así que a ver si hacen algo por nosotros. Después de mantener un encuentro con representantes nacionales de Podemos, lo que sacamos en claro es que están a favor de defender el carbón autóctono. Nosotros llevamos poniendo el foco en que el principal problema que tenemos es el carbón de importación y con eso puesto encima de la mesa empezamos a formar una estrategia. Cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su visión de cara al futuro, pero lo más inmediato para salvar sobre todo, que es lo principal, los puestos de trabajo, pues nosotros lo que pedimos es que ellos articulen alguna fórmula en el Congreso de los Diputados para que la medida más urgente sea consumir el carbón nacional cuanto antes, porque si no, no solamente esta empresa, sino el resto de las empresas del Principado de Asturias y del resto de España no podrán llegar a esa fecha que hay tope, que es el 2018. No llegará ninguna empresa porque todas esas empresas ahora mismo están ahogadas por la negativa de las centrales eléctricas a comprar carbón nacional. A partir de ahí, pues nos sentaremos a charlar nuevamente con Podemos y con otras formaciones políticas, con cualquiera que nos quiera escuchar, y formar una estrategia conjunta y real para defender no solamente el carbón autóctono, sino que al final es el tejido industrial de muchas comarcas que tienen un monocultivo, que en este caso es el monocultivo de carbón. Pues estamos aquí en Zarreo, en la empresa Astur Leonesa, a expresar la solidaridad con los trabajadores que están en conflicto en este momento, defendiendo su puesto de trabajo, y manifestando y situando en el centro el principal problema que tienen en este momento en el sector, que es que se está ahogando el sector del carbón nacional mientras se sigue importando carbón de fuera. Creemos que en estos momentos es necesario tomar medidas a este respecto, que es necesaria una política de mano dura con el carbón de importación, que es necesaria una política de defensa de este sector, y eso significa sentarle la mano a las transnacionales que están importando, que son fondos buitre como Goldman Sachs, y obligar a las empresas eléctricas a que entiendan que si quieren producir energía eléctrica en nuestro país tienen que respetar los sectores económicos estratégicos de nuestro país, y uno de ellos es el sector del carbón, y que nosotros vamos a estar al lado de los trabajadores en la defensa de los puestos de trabajo.